En cápsulas anteriores, revisamos las disciplinas circenses en las que se clasifican los diferentes actos que podemos ver en un espectáculo bajo la carta, en algún teatro o incluso en la calle. Sin embargo, existen actos o imágenes que han encontrado en el circo un lugar para presentarse, y aunque es común verlos, no pertenecen a este arte. Como ya vimos, el maestro ruso Zeno Vigurievich, en su libro sobre los géneros del circo soviético, menciona las principales disciplinas circenses como Acrobacia, Equilibrismo, Gimnasia o Actos Aéreos, Malabarismo, Payasada o Comicidad, Amaestramiento de Animales y Presidigitación o Magia. Además, el maestro Vigurievich menciona las imágenes complementarias. Estos son actos que no tienen su origen en las disciplinas del circo, pero que gracias a su formato novedoso y llamativo, se han adaptado para complementar el espectáculo circense. Tal es el caso del Péndulo de la Muerte, que, si bien se vale de principios propios del equilibrio y la acrobacia, su origen es autónomo de los actos circenses, pero es común encontrarlo en espectáculos bajo carta. Podemos mencionar también al Globo de la Muerte, una especie de jaula esférica en donde un número considerable de motocicletas entra para realizar piruetas de manera sincronizada. Otra imagen común en espectáculos circenses es el llamado Hombre Bala o Proyectil Humano, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, cuando una chica de nombre Rosa Matilda Richer, conocida artísticamente como Zazel, realizó el primer lanzamiento de la historia desde un cañón hasta una barra suspendida en la cúpula de un acuario de Londres, en el año de 1877, con tan solo 15 años de edad. Entre estos actos encontramos también a las calculadoras humanas, cuyo acto consiste en hacer cálculos mentales con cifras numéricas grandes en segundos frente a todo el público. Los radares humanos, sorprendiendo con su aparente conexión mental para la comunicación de datos. Y los disparadores, en los que podemos clasificar a los lanzadores de cuchillos, de ballestas y cualquier proyectil con certera puntería, poniendo en supuesto riesgo a algún valiente del público o asistente del acto. Te espero en la siguiente cápsula y no olvides seguir las redes sociales del Instituto Potosino de Bellas Artes.